Bienvenidos a América Noticias, les saludamos, yo soy Galito. Y Juan Manuel Cabo, muy buenas tardes. El prisionero Manny Maroño, exalcalde de Sweetwater, ha sido trasladado a Miami tras más de dos años de cumplir sentencia por corrupción. Pero, aunque llegó sin escolta, eso no significa que esté en libertad total. Vamos a pasar con René Pedrosa al centro donde debe reportarse. Lo que en el lenguaje popular llaman prisión de media casa, René. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Antes de dirigirse a los miembros de la prensa que lo estábamos esperando en el aeropuerto de Miami, Manny Maroño abrazó a su mamá y a su papá y amigos que lo estaban esperando. Y durante los próximos meses estará en este centro de rehabilitación que ven a mi espalda. Primero le dio un abrazo a su mamá y luego a su papá. Así fue recibido el exalcalde de Sweetwater, Manny Maroño, a su llegada al aeropuerto internacional de Miami. Durante dos años y medio estuvo en la prisión federal Maxwell en el estado de Alabama. Feliz estar de nuevo en Miami Dade con mi familia, entrañando mucho a mi familia. O sea, me siento feliz de estar aquí con tantas amistades y familia. Estoy loco para hablar con mi hijo, que es su cumpleaños hoy, felicitarlo, que es lo más importante en mi vida, son mis hijos. ¿Me puedes decir algo que él te decía? Sí, por supuesto que él va a comenzar de nuevo. Esto fue una experiencia para él. Es lo único que le importa más son sus hijos, estar con sus hijos y trabajar y salir adelante de nuevo. Maroño fue arrestado el pasado 6 de agosto del 2013 en su oficina de Sweetwater por agentes del FBI, acusado de corrupción y por conspiración para apropiarse de miles de dólares en sobornos cuando solicitó préstamos federales. Fue sentenciado a 40 meses tras las rejas a finales de enero del 2014. Habrá tiempo de poder hablar con ustedes. Quiero ver que ustedes tengan el mismo enfoque que han tenido en hablar las cosas que han hablado sin consultarlo conmigo, sin tener la visión mía. Espero en el momento adecuado que yo sí tenga pruebas de lo que han dicho, que no es cierto, poder hablar con ustedes y que lo tomen igual que lo han tomado al revés. En el día de hoy, Maroño ni negó, pero tampoco confirmó su regreso al ámbito de la política. En el futuro, ¿qué vas a hacer? ¿Qué piensas hacer? ¿Piensas llegar a la política otra vez? En este momento no pienso estar en la política, pienso estar con mi familia, recuperamos mi familia. Maroño fue trasladado a lo que será su nuevo hogar durante los próximos meses por su amigo y ex jefe de la policía de Sweetwater, Roberto Fulgueira. ¿Nunca le diste la espalda? Ni se la voy a dar. ¿Por qué? ¿Qué representa este momento para ti? Es mi hermano. Felicidad. Maroño llega a Miami cuando actualmente la ciudad de Sweetwater atraviesa por una guerra interna entre el alcalde Orlando López y la mayoría de los comisionados, incluyendo demandas de ambas partes y la posibilidad de que Sweetwater se declare en bancarrota. Todo este proceso contra el exalcalde Maroño culminará el próximo 4 de enero. Desde el noroeste de Miami, René Pedrosa para América Noticias. Adelante en el estudio.